hola amigos cómo están bueno me dirijo hacia long beach el día de hoy hay un evento muy interesante que comúnmente se da en abril pero ahorita lo pospusieron por lo del dicho ya sabes es un evento que yo ya he estado anteriormente es muy muy interesante pero llegando allá les muestro para que más o menos vayan dándose una idea es obviamente referido a autos que es una de las grandes pasión de muchas personas pero no cualquier tipo de auto llegando allá les voy a mostrar de qué se trata espero les guste y bueno pensaremos a grabar y a mostrarles todo lo interesante que hay en este evento ok nos vemos por allá bye hola amigos cómo están vamos llegando aquí a long beach estamos en el grand prix de long beach vamos a tratar de grabar unos excelentes fórmula 1 autos muy avanzados de carrera vamos a tratar de este mostrarles pues lo que es la experiencia de vivir en una una fórmula fórmula 1 entonces espero les guste espero les agrade por favor no te olvides suscribirte al canal no te olvides regalarnos un like coméntame si tú has estado algún tipo de eventos de este tipo este evento se da una vez al año y bueno se pospuso porque comúnmente es en abril pero hoy se hizo ahorita en septiembre entonces espero les guste por favor suscríbete regalarnos un like comparte ya sabes que hay que darle a la campanita y vamos a empezar a grabar listo dentro del evento que es aquí pues a un ladito del convention center y aquí arman toda la pista donde corren obviamente en muchos hace muchas competencias de fórmula 1 miren aquí hay un barcito muy práctico este es el acuario y es bastante grande y hay muchos muchos puestos de todo tipo de cosas juveniles comida bebida y obviamente muchísima 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 gente miren estos autobuses pues literalmente aquí donde transportan estos autos un paréntesis que no es un paréntesis así pues a que no es un paréntesis que no es un paréntesis ¡Gracias! 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 Entonces aquí está el público en general Y allá enfrente, asumo que es todo el equipo. Y allá enfrente, asumo que es todo el equipo. Y allá enfrente, asumo que es todo el equipo. Y allá enfrente, asumo que es todo el equipo. Y allá enfrente, asumo que es todo el equipo. Ganó la Fórmula 1, excelente. Una muy buena carrera. No la vi toda, pero bueno. Y ahí está toda la familia celebrando con él. Dando entrevistas. Y bueno, terminó la carrera. Y espero que ahorita podamos seguir grabando un poquito ya los autos. Puedamos grabar más de cerca. Es una experiencia que la tienes que vivir, lograr. Porque sí es muy interesante estar en este tipo de acontecimientos. Y entonces, al parecer, después de la carrera tienen que hacer el procedimiento. Yo creo yo como que semi desarmar el auto. Obviamente vaciarlo del tanque de gasolina. Las llantas, miren cómo les van, las van desarmando también. Yo asumo que esas llantas ya son inservibles. Pero sí, es todo un equipo de... Oh, mira, todas tienen que limpiar el auto. Quitarle todas las manchas y todo. Wow, mucho trabajo, ¿eh? Esas son las partes frontales del auto. Ahora, estas motos, no sé cómo que... No creo que haya carrera de motos, pero... Aquí están y están curiositas. Mira, son talleres mecánicos móviles. Una gran cantidad de equipo que tienen que traer. ¡Guau! Y todo el personal que traen... Para una carrera. ¡Guau! Esto es muchísima gente. ¡Guau! El proceso de desarmar los autos. El proceso de desarmar los autos. Obviamente aquí tuvieron dos autos corriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes que haré algo? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? No, 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 no. ¿Por qué? ¿No? me asombra la cantidad de personal que tienen pues para correr algunos si tienen dos carros tres carros pero ahorita por ejemplo ese club que vi ahí fácil traía como unas 20 25 personas en equipo lo cual es bastante y todos tienen una función van desarmando van vaciando van limpiando mucho trabajo o sea que después de la carrera es cuando literalmente toda esta gente se pone a trabajar cuánto tiempo después de la carrera se llevan en literalmente desarmar todo el auto subirlo al trailer y tener todo montado para literalmente poder seguir mucho trabajo mucha logística pero creo que vale la pena es una experiencia muy interesante que tan seguido corren tampoco lo sé yo sé que esta carrera está en long beach están varias ciudades de texas también van para la ciudad de méxico está interesante está interesante todos los trailers que traen los los autos evidentemente no traen solamente los autos todo el equipo que corre mecánicos técnicos aquí son como los los clubes de este es de andretti Asumo que son familiares, amigos, pues sí. Asumo que son amigos, familiares del corredor, o los corredores, o todo el equipo técnico, de esta firma, de Andretti. Bueno, este es el team del equipo ganador. Y aquí tenemos al campeón, miren. Y aquí todos están celebrando con champán. Y aquí todos están celebrando con champán. Y aquí está el equipo que ganó. Todos felices, todos celebrando. ¿Huérre? ¿Hieres? ¡Hieres! Ok, Juan. ¡Gracias! Basta un minuto cosa lebrado, ¿eh? Champagne, ¿sí? Miren la cantidad de trailers y equipo que llega por acá. Y aquí están todos los técnicos, mecánicos, todo el personal que asista a estas Estos excelentes corredores, aquí viene otro, miren el tamaño de los autos, el espacio Que llevan dentro, wow, es literalmente súper reducido. Miren qué belleza de autos, el espacio que llevan tan reducido. Aquí viene otro. Ya los van sacando a todos. Miren cuántas marcas tienen, literalmente yo creo que de todo el asfalto, que se desprende Cuando van corriendo y obviamente choca contra los autos. Y pues sí los pela. La velocidad que llevan pues es casi inevitable que el auto, aunque no choque, salen todos raspados, Dañados de algún lado, de algún otro. Porque la fricción de los autos, la velocidad y todo lo que se va desprendiendo del asfalto O de las llantas de los otros vehículos, pues inevitablemente golpean. Pero miren, miren cómo, cómo se van maltratando. Y miren, miren cómo quedan las llantas. ¿Ya vieron? Esta es la fricción tan tremenda que llevan. Y obviamente cuando la llanta pues literalmente se va deshaciendo, los pedazos van golpeando en el auto o los de atrás. Y pues inevitablemente van deshaciendo, van dañando la carrocería. Miren el espacio que hay para conducir. Wow, literalmente no hay nada de lugar ahí dentro. ¿Quieren ver los motores? Y nada más. Bueno, por ejemplo, este... Pues es obviamente una firma de autos que pareciera que tenían pues más de un auto corriendo. Aquí tienen tres estacionados. Bueno, amigos, este... Aquí vamos finalizando este video. Es una experiencia extraordinaria. Aquí solamente te puedes vivir una vez al año. Venir a ver estas carreras de Fórmula 1. Son de diferentes categorías, diferentes clasificaciones. Esta fue la última, la más importante. Y bueno, ganó un español, ya lo escucharon. Y este... Puedes venir después de la carrera, puedes venir a filmar los autos, grabarlos. Hasta puedes actuar un poquito con los pilotos. Está interesante tomarte foto con los carros, con los pilotos. Y bueno, aquí adentro hay muchas tiendas, restaurantes. Hay mucho que hacer. Espero que te haya gustado el video. Espero que lo hayas disfrutado. Regálame un like. Suscríbete al canal, por favor, si es que te gustó. Y bueno, coméntame. Tus comentarios son bien importantes. Porque me ayudan a ir mejorando. ¿Ok? Una vez más, gracias por tu tiempo, por la atención. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Bye. Chau.